Sí, 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 ahí, ahí, está bonita, mira qué bonita, hay un decoradito que quede todo así, que sea poquito, pero regadita, yo hice este, para el suelo, quedó bien bonita, aquí está el nombre de Ro, un día fina, un día fina, un día fina, un día fina, hay un día fina, ahí dice Líaz, vale, me quedó bonito, buen trabajo quisieron, quedó tan mal, ¿verdad?